¿Qué pasa, banda? Bienvenidos a Bebibar de tu cocina, live, adoro. Vamos a hacer una agüita loca, mi bro. La agüita loca, pero de fresa, güey. ¿Sí? Pero no va a ser una fresa así, casita. Cualquiera. Cualquiera, no. Vamos a decirle los ingredientes, papi, de una vez. A ver. Vamos a necesitar tres tanks de fresa. Ok. Una azúquita, ahí la que quieran. Una lecherita, esta ya está usada, ya tú tienes que, ya es que tiene costrado aquí. Ya tiene uno. Una vainillita, una leche clavel, una cremita de coco, papi. Cremita de coco y la nutrileche edición coleccionable, güey. Ah, faltan los hielitos, güey. Por ahí están los hielitos, mi chaval indio. El agua. Primero vamos a echarle el, ¿qué será? Unos hielitos primero. Unos hielitos la aventamos primero aquí. A nuestro cubetón. Mira, vamos a usar aquí el agua. Esta tiene la medida de los litros que se llene con todo hielos y agua que sean dos litrotes. Luego, le vamos a echar nuestros tangsitos. Vamos a echarle ya de una vez, güey. Los tres, ¿te ayudo a abrir uno? Unito, ayúdame a abrir unito, ¿no? Aquí está el primero. Tenga. Pura pinturita, güey, mira. Echale, échale, échale, échale. A ver, güey, huele. Qué chido. Andemos los tres, chinga, su madre, ¿no? Sí, los tres. Pues se los compramos, mi bro, pues se está, está como que trabajas, bro. Le hacemos el meneíto a nuestra agua, luego vamos a sacar nuestra nutrileche coleccionable, mi bro. A ver. Adiente, eso, si no, no sabe. Lechilla así, leve, leve, leve. Ahí está. Se ve de la Michoacana, ¿no? Sí, ahí está, ahí apenas está empezando, güey. De Michoacan water. De Michoacan water. De Michoacan water. Es, es crazy water type. Type. Michoacan water. Es que esto va a ser bilingüe, porque hay mucha banda que nos está viendo en la Unión Americana aquí de live. Crazy Michoacan water type. Oh. Mira como Willy no lleva ni la mitad de ingredientes, mi bro. Ahora le vamos a echar un poco de cremita de coco, porque es fresa coco, güey. Esta que le ponen a las piñas coladas, que parece como mequetrefes, esos meros. Le echamos otro meneíto. Esto es bien importante para la banda que nos esté viendo, que es un ingrediente y un meneíto así. Fresa colada, crazy. Un ingrediente. Sí, güey, ya ves, te dije. Sí, te dijimos, güey. Es la misma que ahorita lo que me hiciste en la ropa de paca. Para que vean que es bien importante darle la reseteada a la ropa de paca, eh. Porque miren cómo queda esta agua. No mamen, puro lodo, mi gente. Ya conocen todos mis trastes, güey. Este güey nos quemó porque yo le había dicho a estos culeros que era otra, güey. Ya nos quemó que es la misma vez. Y estaban dudosos de no, ¿sí es esa? Y yo, no. Verdad de Dios que es otra, güey, esa la acabo de comprar, güey. Con la lavé, mi bro. ¿Viste cómo la lavé? Bien chido, güey. ¿Ustedes van? No, no, no. No, no, no. No, 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 güey. No, 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 no. Yo me escuche, no, no. Uuu. Para qué? Ahí está, güey, va, güey. No, hasta que lo andan probando, güey. Van a ver cómo. Sí, ¿tú no ves cómo es la michoacください? Sí, güey. Aquí está juzgada el proceso y ahí la compra hasta de 30 barros, mi joven. Sí. Vamos a echarle la lechita clavel. O sea, como que dice, sí quiero probarla. Ahora vamos a echarle un proveetito así tantito, como las jefesitas echas aquí en la mano, y a ver. No mames. Aparte todo se le cae aditro de la cobeta. Me cayó al lado, güey. Le echamos más esta. Ah, pues sí, miren. Ahí está, la lata completita, mi brother. Está, sí, sí, está bien. La lata completita, y luego le vamos a echar unas gotitas de vainilla, güey. No mames. Sabe que aquí somos gourmet de más, güey. Luego sí pecamos, ahí sí voy a pedir una disculpa porque pecamos de gourmet a veces, güey. Si me peca de ser gourmet, arréstemelo una vez oficial. Unas gotitas de vainilla. Después le vamos a echar otro poquito de hielo. Ah, güey, güey. Y más agüita. Los voy a pagar de culo bien cabrón, güey. Pasa el agüita, por favor, amigo. Con una cañita de oro. Este ya nada más es para que rinda así tantito para varia gente porque luego se les va a acabar bien rápido. ¿Esperas alguien más? ¿Esperas alguien más? El agua loco es la gasolina del humano, mi brother. Y ya, por último, le vamos a echar un poquito de azúcar. Le echamos en todo un poco. Poquitilla leche, está medio fresco. Le voy a poner poquita sal. Poquita sal. Poquita sal. Le damos otro meneíto. Saben que el meneíto es bien importante, mi gente. ¿Qué? Yo tengo diabetes. Por acá Benito Ruiz, García Ruiz, dice, sí. Es mi tía, no lo voy a hacer, mamá. ¿Qué le vas a decir? No, dice, sí, no es tu papá. ¿Qué, qué? Ahí viene tu papá. ¿Ah, sí viene? No, mamá, es que ahí viene tu papá. Después de tres años, güey, es un día que te lo vayas a hacer, güey. Este en vivo es muy lindo. Hoy, Lalo va a conocer. ¿Qué le va a hacer? ¡Papá! ¡Uuuuuh! ¡A huevo, güey! ¡Uuuuh! ¡A huevo, güey! ¡Voy a hacerle alguien especial, güey! ¡Pues me encanta! ¡Puero me encanta! Porque Lalo va a conocer así una buena noche. ¡Gracias, gente! ¿Me lo organizaron sin querer? ¿Fue sorpresa? Los que vieron el en vivo ayer, ya estan familiarizados con estas dos cañitas wey No mames si Como el stonkorn A huevo vamos Vámonos No mames Con todo y caña mi bro Con todo y fucking caña Vamos a darle pinche meneíto ahora si No mames Vamos a darle meneíto Pásame un vaso Pásame un vaso Hay que probarla Ah bueno va No la probo yo primero Si sabe chido ya se las doy No se van a cargar No 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 Al que le toque la cañita del brazo Al que le toca el bajón del siguiente like Y vamos a darle primero aqui al chaval lindo Parevis pura agua Nada es que sea y es mas cara Con pura agua es mas cara wey Si huele bien Si huele bien Casi me toca la cañita Casi me toca la cañita Pero esa cara para chopearla Dejale enseño a la camara antes de que La bebamos Porque si parece El tema de la fucking michoacana Si acaso a ver aqui Y de aqui para aca Es el tema de la michoacana Era una cubeta limpiecita Y nueva A huevo wey a huevo Opiniones Un aplauso El que te mereces es esta A huevo mi bro No habia probado una agua loca tan rica Te sabe a alcohol No sabe a alcohol No sientes que le hace falta alcohol No porque te va a poner bien prende Pero si la pruebas nada mas Me estas dando un agua normal wey Que si parece agua de la michoacana Y sabe a alcohol No sabe ni siquiera a alcohol culero pues Entonces Lalo traes la playera de señora Si la playera de maternidad del motherfucker numero uno Ah la que curaste aqui Este pinche guisote Yo se los prepare con mucho gusto De mi barrio A su cocina Hola 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 Gracias por ver el video.